Gracias a los medios de comunicación radiales y digitales por el apoyo prestado en este año 2023. Muchísimas gracias a los integrantes de Parángula Musical por permitirme en este año animar por primera vez a una agrupación de música tropical bailable. El agradecimiento a Licho Valerio y a Carlos Santiago. Muchísimas gracias a Ávila y a Antón Ávila de la agrupación Los Príncipes por permitirme ser su promotor en este año. El agradecimiento a los amigos de Brújula Musical y Armonía Estéreo en el Estado Mérida, Josué Díaz Vela y Luisana Vera. Un agradecimiento a ustedes. Por supuesto a todos mis amigos de las redes sociales que me han apoyado durante todo este año. De parte del equipo, Eduardo Urdaneta Becerra, Carlos Villegas Kiva y Eduardo Urdaneta, mil gracias por el apoyo prestado. Y para todos ustedes, feliz navidad y próspero año nuevo 2024.